Otra vez ¿Os vais a enfrentar a quién? ¿Quién os vais a enfrentar? La 2 que hemos perdido contra el medio Que le he echado a Blondie y yo he tomado Oye, ¿está con él? Esto debajo Venga Mi madre, tío Carlos, es un novio Y este era novio de una... Oye, pero venga Es un novio de ella Carlos, es un novio Es un novio Esto es un mobi ¡Uh! Duelo de perdedoras Reino Unido Reino Unido ¿Y por eso los países venglo más Reino Unido? Inglaterra Ostia, palito de verdad Irlanda 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 del Norte No ha terminado Te queda uno No ha fallado Te queda uno Si Bien, soy la puta pena Bien, bien, bien El resto, Irlanda del Norte es una cosita así El resto es la República del Norte No ha terminado Yo estaba a tu primo Estaba en principio de ver Estaba en principio de ver Además yo fui a Halloween Así que imagínate Yo fui, como yo, casi casi me llené No, no, pero el principal No me había movido, no me había frenado el brazo Estaba en principio de ver Tío, ya cuando tuve entonces, una última de cuatro días Estuve en tu semana ¿Cuál? La pasada, ¿no? ¿Cuándo tuve? Estuve hace... ¿Ella, ella? La de pasado, digo, no, la de pasado No, la anterior Y en el domino estuve yo y Con la meca esta del ministerio Van a que me pedí para youtube Lo malo, lo malo que... La meca se lo había planteado Lo tengo lo tuyo Lo tengo lo tuyo, tu verás Salgo ganando Salgo ganando, salgo a los favoritos Al lado del aeropuerto Llega un centro Y llevan 8 kilómetros Casi casi, donde yo me quedé En casa de un amigo y estaba bastante cerca de algo ¿Por qué? El tema de autobuses y taxis ¿Cómo no lo hicimos? ¿Cómo no lo hicimos? Porque no se hubo jugado por rato Pero... A bailar ¿Qué pareció? ¿Ya empezáis bailes? ¿Estuviste en el Ferispal? El Ferispal El único baile que conozco es la botella El Ferispal El parque enorme El único baile En la botella En el Ferispal El centro El río hacia abajo El río, el río se mueve cuando vean El río, el río se mueve al fin En el Ferispal Y yo De momento Los cinco más chulos de esta ciudad final Y Roma Roma El río para mi El río es el río Se es rica Y yo La falta de tu cumpleaños Es pa' verlo con tiempo Yo, 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 yo... Yo, yo, yo... Yo, 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 yo... Vamos a... El señor caballillo, pero mira... Pero mira la letra, la barra, la barra y todo. Haces donde estabiste a la tarde de fumar y... ¿Para qué? Sí, yo, no hay peniña. Yo estoy viendo a mi amigo... Sí, así que... ¿Me gusta? ¿Eso? Sí, yo, sí, yo. Bueno, eh, bueno. me retiro me retiro la chaval está viviendo es que se me va a dar no, 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 no la chaval es pequeña no, no, no no, no, no no, no no, no no, no 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 nada ¿Qué es lo que se llama? ¿Se ve? 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 No va a evaluar pero por equipo, porque equipo no mola, es más lenta. En mi caso es mi caso, porque yo te voy a seguir en el mundo. ¿No? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? No. Podría haber quedado sin nombre. Y cuando yo vi la grabación, digo yo, yo no me acordaba, digo, o sea que yo lo puse a grabar. Y digo... ¿Quién ha perdido? ¡Esta, la otra! ¡Eh! ¡Perfecto!